El fútbol en Bolivia Que se acordaron de poner fuegos artificiales Creo que lo bueno se copia Y ya empezaron a ver Primera vez en la historia que veía tanto humo En el Hernando Trongue y Bolívar son los que se llevan Son como los árabes En Bolivia Se llevan a todos los jugadores Ahora le faltaba llevarse la fiesta Se la llevó igual Claude La fiesta Me gusta la onda que tenés Porque sos un tipo distinto Cuesta a veces ser uno mismo Me interé que te están por cazar ¿Qué mamada? Es loco este tipo Estos streamers están al día Te cuento que me canto en septiembre Claro, influencer Hace algunos tiktok Hola streamers Ya estamos aquí Leo, ¿cómo es? ¿Qué programó en el de hoy, hermano? Mau, estoy practicando un paso nuevo de baile Póngame la música de arranque Porque te quiero mostrar para que miras qué te parece A ver, a ver Eh, sensual Sí, sensual Vas a tener muchos seguidores y seguidoras con ese paso ¿Qué tiene nombre ese paso? Espera, espera Sí De a poco la cara se va Te vas descolocando A ver, a ver Y hasta que te volvés como Es como si estuvieses con algún tipo de estupepaciente Pero es como A ver Bueno, yo tengo el lugar exacto para que vos puedas desarrollar bien tu pasito, papá Porque es hoy el concierto más grande del año, señores y señores Don Omar, hoy mismo Anda, corre, corre Entra a tiktet.com O puedes ir a Farmacias Chaves, Farmacor, Banco Fácil, Banco Ganadero, Banco BCP Surtidores, Biopetrol, Tiendas, wow Pero hoy es el concierto, no te lo puedes perder, huevón Llama a tu amiga, a tu amigo, a tu compadre A tu tío, a tu madre, a tu abuelo Todos a parrar al Estadio Real Santa Cruz Hoy No te olvides Don Omar Concertón, brother Ché, bro Te cuento ¿Has visto Ben Affleck vendiendo donuts? ¿Es verdad esto? No Sí ¿Cómo? En la calle todos estaban vendiendo donuts De repente, mira Han salido estas imágenes a la luz No se sabe bien de qué es Él está, obviamente, es una publicidad de Dunkin Donuts Una empresa muy conocida de donuts Está ahí J-Lo también que se la ve Y ahora, ¿para qué será esta campaña? Hay mucha información que supuestamente dice que va a ser para el Super Bowl Pero no sabemos todavía Ahora, qué chistoso Imagínate llegar a la ventanilla y que esté Ben Affleck ahí atendiendo Es como aquí en Bolivia, como llegar a la ventanilla y que esté Leonel Francese, ¿no? Es básicamente lo mismo, digo Solo que como no hay Dunkin Donuts Acá sería de... ¡Pullos! No, no voy a decir Anticucho, papá Que llegues a tu casa, anticucho Claro, que paguen Que paguen Que paguen Porque Ben Affleck te lo va a promocionar, papá Aprovechemos la oportunidad para invitar a los auspiciadores que nos quieran llegar a esponsorear Yo puedo llegar a hacer este baile, pero pagado Pero, uy, parado, Dios mío Pero si me pagan Ok ¿Podemos editar esta parte? ¿Qué? Te quiero contar algo A ver Si no querés terminar así como Ben Affleck vendiendo Dunkin Donuts Tenés que abrir tu super macro cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz Online www.bmsc.com Abrís online, no tenés que ir al banco No hace falta que vayas al banco Lo abrís online y listo Así de fácil Cada 100 bolivianos ahorrados tomás una oportunidad de ganarte Es una semana 50.000 bolivianos Y a la semana siguiente 5 sorteos de 10.000 bolivianos Espectacular todo lo que tiene el Banco Mercantil Santa Cruz Que está supervisado por la ASFI, por la Jota Fue con el Mercantil Santa Cruz ¡Puedes! Vamos directamente a la entrevista, señoras y señores Porque tenemos un entrevistado que rompe todo esquema de periodista deportivo Mira, 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 mira Señoras y señores Momento de la entrevista del día Quiero presentarles a Mauricio Rojas, señoras y señores De periodista deportivo que ha cambiado de casa televisiva Y tenemos muchísimo que contarle y preguntarle Hermano, querido Tocayo, bienvenido Gracias por estar aquí Querido Mauricio Leonel Un placer estar con ustedes, mi hermano ¡Qué programón! Ya era hora que me inviten Ya era hora, compadre Sí, tal cual Lo mismo decíamos, Mauri Oye, brother, mira Yo quiero arrancar la entrevista Bueno, después vamos a hablar del cambio De tu casa televisiva y todo Pero me sorprende lo que ha pasado en Trinidad, brother Toda la violencia que ha habido Todo O sea, realmente ¿Qué quilombazo, viejo? ¿Y qué manera más negativa de empezar el torneo, hermano? Oye, sin duda alguna, ¿no? Pero aunque no te sorprendan ¿No viste el Manchester United? ¿El Manchester City? Lo que pasa es que a veces se descontrola, ¿no? Creo que, no sé si los organizadores no pensaron La magnitud de lo que traen estos equipos importantes En este caso, con más oriente petrolero Y al final termina en caos Pudo ser peor Pero no es la mejor manera, como decía Mauricio De empezar el fútbol en Bolivia Pero bueno, pudo pasar peores cosas, ¿no? Me estás dando el perfecto pie Para la siguiente pregunta Primero saludarte Qué bien que estés con nosotros Dijiste El fútbol en Bolivia Yo siento Y me pasa por lo menos a mí a la noche Cuando tengo que hablar de alguna noticia futbolística Que en lugar de estar hablando de pases En lugar de estar hablando de alguna cosa importante Algún logro No sé, alguna venta De vez en cuando hay esa noticia Pero más que nada son este tipo de bochornos Bochornos, escándalos, conflictos, problemas Tenemos un problema que creo que yo Ya está en el ADN del fútbol boliviano ¿Cómo sentís vos que está el fútbol en nuestro país? ¿En qué estás hablando? ¿El plano de la violencia? Problemas dirigenciales Problemas dirigenciales Problemas de organización de los espectáculos Problemas en los campos de juego que están en mal estado Problemas... O sea, estamos todo el tiempo parece Más que fútbol parece que estamos hablando de una novela A ver, hay mucho para hablar, ¿no? En papel lo empezó hablando, ¿no? Mi hermano, los sudamericanos estamos más atrasados No les gustó un poco a Argentina Pero sí, nos falta mucho a los sudamericanos, ¿no? Y bueno, nos trasladamos a Bolivia Que hay que trabajar bastante en todo En el plano negativo Pero bueno, plano positivo para hablar Hay 17 equipos como nunca en la historia del fútbol Como nunca Hay mejorías en televisión Como vos decías, hay más contratos Vemos jugadores bolivianos en el Santos Yo creo que Si bien como... Depende cómo lo querrás llevar, ¿no? En el plano positivo o negativo del fútbol Pero sí, estoy de acuerdo con vos, Francesche Que hay mucho que mejorar, ¿no? En el fútbol Compadre, estoy viendo aquí tu página de Facebook Y realmente está súper mega actualizada Quiero que nos cuentes un poquito de ese laburo Que aparte de ser periodista Tienes que ser medio influencer Y bueno, súper activo Y debe ser un trabajo también de 8 horas Estar, ¿no? Así alimentando tu página Alimentando tu página de Facebook Y tus otras redes sociales ¿Cómo te llevas con las redes sociales? No, gracias mi hermano No, ese producto hay que agradecer Al equipo que uno trabaja Tiene un equipo creativo Hay personas que ayudan a editar Nos juntamos durante la semana Para ver la retroalimentación Que se puede dar Que le gusta a la gente Prueba de error Para que la gente esté actualizada Y le vaya gustando, ¿no? Poder discernir Que es lo que le gusta a la gente Para que pueda mantenerse pegada Y informada, ¿no? ¿Por qué? A ver, vos sos un tipo Que sabe mucho de fútbol Te voy a aprovechar Para hacerte preguntas futbolísticas A mí me encanta el fútbol ¿Por qué sentís que en los últimos torneos Los equipos cruceños No lograron llegar Hasta lo más alto Del torneo? ¿Por qué no llegaron A ubicarse En el puesto número uno Del podio? ¿Qué está pasando Con el fútbol cruceño? No quiero decir fútbol cruceño Porque en realidad Los equipos En realidad los equipos Paseños Están llenos de cruceños No, no O sea, el fútbol cruceño Si te gusta harto el fútbol Desde que se creó el fútbol Los con más títulos Son los de la PAN O sea Ahora sí ha habido Una decadencia En los últimos años Actualmente Tiene cinco equipos En la división De fútbol profesional Boliviano Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Alimentando Más fútbol En Bolivia Entonces A ver En equipo Sí preocupa ¿No? Hace más de 10 años Que Los equipos Representativos Que son Oriente Y Blooming Específicamente Que son los que Preocupan quizás De que no Sacan títulos Y las plantillas Actualmente Que tienen Si las querés comparar A los 90 Yo creo que Cuando uno iba En el fútbol En los 90 No sé Al principio En los 2000 Era imposible Casi imposible Ganarle A un Oriente A un Blooming En el Tabuche Aguilera ¿No? Creo que eso Preocupa En la actualidad De ambos equipos Que eran Que iban más seguido A la Libertadores Y conseguían Algún título Pero después Como fútbol En general El Cruzeño Sigue alimentando Al fútbol Boliviano Pero si preocupa Especialmente Pero después En la historia Bolívar es el que Más títulos Sigue teniendo El que más dinero Tiene Y el que juega Con su ventaja Que es la altura Inclusive Querido Para el inversionista Si yo soy Inversionista Me voy A el alto Pues invertir Porque sé Que tengo más Probabilidad De sacar Un equipo Campeón De 3 millones Para arriba En cambio En un equipo Cruzeño Si vos sos Un empresario En teoría Tenés que invertir Más Si querés ser Campeón Dentro de las Probabilidades Y estadísticas Obviamente Que en el fútbol Te da Que cualquier equipo Puede salir Campeón Pero después Si me preocuparía Por ambos equipos Que son Oriente Y Blooming Porque después Se ha creado Royal Party Que actualmente Es el equipo Que más invierte En Santa Cruz Y después Está Real Santa Cruz Que nuevamente revive Guavirá Que viene Clasificando 3 veces A la sudamericana Entonces Creo que es puntual La preocupación Con Oriente Y con Blooming No con el fútbol En general Pero si con equipos Puntuales Según Tu consideración Mauricio El año pasado Se ha estado hablando Mucho de este tema De los clásicos Clásico Occidente Versus Clásico Oriente Para ti Para Mauricio ¿Cuáles son las principales Diferencias entre estos clásicos? La fiesta ¿No? Ya lo tuviste ahí A los paseños Que se acordaron De poner fuegos artificiales ¿No? Entonces Se unieron a la guerra Esa Si querés ver vos Del occidente De oriente Y creo que Lo bueno se copia Y ya empezaron Que a ver Primera vez en la historia Que veía tanto humo En el Hernando Siles Entonces Si hay algo que copiar Que sea algo bueno ¿No? Entonces creo que Me sorprendió a mí El Hernando Siles Verlo con humo Creo que a los hinchas Coreando Creo que esa es la fiesta Del fútbol Que le faltaba Al paseño ¿No? Creo que el paseño Era calladito Lo veía del partido Diferente Esa es la diferencia ¿No? La fiesta Que se vive En los estadios ¿No? Y Da Clara fe De eso Blooming Según el periodista Víctor Quispe Ha sido El equipo Que más ha llevado Asistentes al estadio ¿No? Entonces creo que La fiesta La hace el público Y después Es tremendo Blooming hermano Sí Mis hermanos No lo duden Un instante Strong Y Bolívar Son los que se llevan Pues son como Los árabes En Bolivia Se llevan a todas A todos A todos Los jugadores Ahora le faltaba Llevarse la fiesta Se la llevó igual Claude la fiesta No sé si Claude O lo de Strong Pero Entonces Aquí es clara La figura Aquí no es una cuestión De regionalismo Es como dijo Morales ¿No? Se anota lo que se ve Y se vio el último Clásico Lo que se ve Que fue una fiesta ¿No? Que hubo humo Hubo papeles Entonces Creo que esa es la fiesta Que queremos ver En cualquier estadio ¿No? Total Hermano Hermano Una pregunta Nada que ver Te voy a hacer Que no es de fútbol Ni en pedo Pero me encanta La onda que tenés Me gusta Me gusta la onda Que tenés Porque sos Sos un tipo distinto En aquel sentido En el rubro del fútbol Vos tenés Los periodistas deportivos Generalmente Generalmente Tienen un corte Un poco más clásico Me pongo a pensar En los hermanos Cobo En el Toto Arevalo Y su hijo Me pongo a pensar En Gorriti Me pongo a pensar En mi canal Por ejemplo En Richard Pérez En Juan Pablo Mamani En Pastén Me pongo a pensar En el Turco Verdeja Que sí Tenía el pelo largo Pero dentro de todo Conservador Yo te veo a vos Que sos como un cantante De la mosca Digamos O sea Sos un tipo Que tiene onda Te vestís así Te vestís distinto Te pintás el pelo Sos diferente Oye Gracias mi hermano Por el cumplido No Sabes que Y esto También tengo que agradecer Nuevamente Al trabajo creativo Que me venían diciendo Siempre durante los años Oye mi hermano Hay que marcar diferencia Mira te va a quedar esto Vestiste así Y a veces Vos sabés Leo Mauricio Que los productores O a veces Te ponen Algunos límites Y se los respetas Son como los técnicos ¿No? Pero cuesta a veces Ser uno mismo ¿No? Entonces siempre En la jerga De algún productor Que tengo Me decía Molestando más A mí ya Pues bolita Me decía Por eso no clasificaba Al mundial Me decía Animate Ser más atrevido Entonces me enseñó Muchas cosas Que son Eso Marcar la diferencia Ver Programas internacionales Para poder O tratar De innovar Y creo que Le acertó Y eso es lo que Trabajamos día a día ¿No? En mirar la moda Ver cómo vestirse Porque vos sabés Que Leo Mauricio Ahora es una Era en la que Se emplaza mucho No se dice Ni qué vas a vestir Ni qué vas a consumir Sino que Es visual Entonces Creo que tratamos esto Y aparte de divertirnos ¿No? Creo que se puede Comunicar Siendo dinámico Y divirtiendo a la gente Entonces Eso es lo que Lo que trato De darle todos los días A la gente En mi diferente plataforma Y donde estoy Parado Informando Compadre Y eso Ha sido Digamos Cómo Cómo han visto La red uno Que te has llevado Todo ese look Y toda esa nueva onda O ya venía Desde Tigo O este nuevo look Y nueva onda Viene a raíz Del cambio De casa televisiva Te comento Que Tigo Me dijo Un productor En mi productor creativo Me dice ¿No? El 2018 Al final Me dice Oye ¿Qué hace Lo que contrataron A Cristiano Ronaldo Mira esos empresarios Que vienen Con terno Con corbata Mira esos zapatos Que tienen Venían con unos Zapatos Es níquero blanco Entonces Y si me causaron Unos problemas ¿No? Porque creo que No entendían acá Oye Me decían ¿Qué haces eterno? Y con Y con zapatos Deportivos Me preguntaban Entonces Le iba a tener Algunos problemas Pero después Creo que el tiempo Me dio la razón Ahora hasta la banda En Casagrande Están con Zapatos deportivos Cuando ya mi productor Creativo Está pensando ya En otra moda Pero creo que es así Venía tratando De insertar esa moda En mi anterior Casa televisiva Y al final También venía charlando Un par de años Con Reduno Que me quería En su casa Hasta que al final Se dio Este 2023 Que lindo hermano Me encanta Me encanta Verte Verte triunfar Y aparte que me enteré Que te estás por cazar ¿Por cazar? ¿Cómo es? A ver Explícame Querido Leo Es loco este tipo Estos streamers Están al día Te cuento que me canso En septiembre Mi hermano Bien Viste Todos estamos informados Es figura pública Ella también Es famosa ¿Cómo? Ella es famosa Es figura pública Como vos Ella Claro Es influencer Hace algunos TikTok Tiene sus seguidores No No tengo tantos como ella Pero sí Le hace a los ¿Me ocurre de ¿Estás de novio? ¿Cómo se aprovecha Leo? ¿Cómo se aprovecha Que está al día Para darme ahí? Está con tu perola Seicacho No 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 Nosotros respetamos Yo respeto No hablo de mi vida privada Lo re respeto No No Yo respeto Yo por ejemplo No hablo tampoco Qué lindo Che ¿Y el matriqui de verdad? Así va a ser ¿Cómo es? Contanos Seguramente Septiembre Dijeron Un programa De canal internacional Es paso a paso Papá Tranquilo Oye viejo ¿Cómo es trabajar Contame Para ir cerrando La entrevista Con esta pregunta ¿Cómo es trabajar Con el genio de Roninco Con todo tu team Que es espectacular ¿Cómo te sentís? No Oye Son Son increíbles Yo los conozco Es como No sé Es como que me pongo A trabajar Con vos Leo O sea Siente uno Que te conoce Año He interactuado Ahí Por la onda Digo Creo que nos hemos topado Alguna vez Ahí en la televisiva Pero este equipo Del mañanero Son mis amigos La vibra La sinergia Que tienen Siento que estoy Con el mejor equipo De Bolivia Porque La energía Que te transmiten Su experiencia Su creatividad Que tienen Dentro del escenario Hacen que uno La pase muy bien Y con confianza Igual agradecer A los productores A esa gente Que dio confianza Porque Lo hacen hacer Como lo dije Que sea uno mismo Y lo transmite En la televisión Que eso es muy importante A veces te pasa En la televisión Que tener que Llenar ciertos perfiles Y a veces No te dejan Despegar Como uno quiere Pero creo que Entienden La comunicación Entienden Lo que uno puede Dar en la televisión Y creo que se está Dando y va a haber Muchas cosas Para este 2023 Gracias compadre Te deseamos lo mejor Te deseamos lo mejor Y gracias por tu tiempo Hermano Que sigas triunfando Papá Gracias mis hermanos Oye Desearle igual a ustedes Lo mejor que no sea La primera vez Para charlar De lo que quiera En los streamers Que siempre Los veo Un gran abrazo Y que tengan Un excelente año Ustedes igual Se lo quiere Leo Mauricio Gracias maestro Un aplauso Un ratingo Dice aquí Nuestro amigo Porque te cuento Que llegó el momento De la siguiente noticia Papá Oye Vos sabías que Facebook Ya tiene sus dos Inteligencias artificiales Bueno Tenían Se llama Alice Y Bob Ahora ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a desarrollar Un lenguaje exclusivo De ellos Empezaron a conversar Solamente que nadie sabía De que estaban Conversando Estas inteligencias artificiales Y han preferido Apagarlas Porque estaban planeando La tercera Boludo O algo así No sé Dios mío Pero como Las películas Es como ¿Te puedo recomendar Una peli? A ver ¿Cuál? Se llama Her Ah Her Si Que pelicula Joaquín Phoenix Papá Es una Es una belleza Realmente impresionante Lo que puede hacer La inteligencia artificial Otro dato De color ¿Tú sabías ¿Cuál es la palabra Más buscada En estos últimos tiempos? Inteligencia artificial Es la palabra Más buscada Bueno aparte de Obviamente Si entras a los A las cookies De Leonel Frances Eso es lo que saldrá Obviamente es la información Y bueno oye Pero que loco esto De la inteligencia artificial Que charlen entre ellos Hermano Que peligro Si un peligro Si un peligro realmente Aparte ¿Qué pueden hablar? ¿Qué estarán chismeando? ¿Qué estarán chismeando? Deben estar ahí Qué fuerte ¿Sabes qué están chismeando? Oye ¿Cuál será la mejor universidad? La mejor universidad La mejor universidad Yo te digo La católica Señoras y señores Eso es La católica Que además es la universidad De mayor prestigio En Bolivia Abre sus inscripciones Con 29 carreras A nivel de licenciatura Para este 2023 Y va a lanzar Nuevas carreras Como enfermería Fonoaudiología Psicología Ingeniería de software Diseño gráfico Comunicación visual Marketing y medios digitales Y contaduría pública Los invitamos a formar Parte de la UCB Santa Cruz Que cuenta con docentes De alta calidad Para formar profesionales Con valor Inicios de clases 6 de febrero Eso estaban hablándolas Alice y Bob ¿Qué has dicho? Papu querido Vámonos al concierto Vámonos Don Omar Hoy mismo No se lo pierdan Chao mañana nos vemos Chao Me voy al concierto Chao Chao